Hello, hola, hola. En el vídeo de hoy os traigo la cestita que he preparado de regalo, que me habéis pedido bastante que os la enseñara. Y entonces, bueno, pues os enseño cómo la preparo, las cosas que pongo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es montarla, las cestitas vienen así. Y vamos a ello. Ya esta cestita la he comprado en Mercadona, ¿vale? Bueno. Como veis, al abrirla ya directamente, mirad, ¿veis? Ahí tiene el pulete. Y en teoría está pensado para que no se nos abra. Mirad, el sistema que lleva es así. Entonces, al llevar aquí dentro una tapa entera, ¿vale? Pues ya no se mueve. Bueno, vamos a empezar a meter cosas. Bueno, lo primero es un papel de adorno. Yo utilizo así este papel cebolla. En este caso es verde, pero bueno, si fuese rojo, pues también quedaría chulo. ¿Vale? Ahí está. Voy a ponerle otro en otro color, el naranja, para que quede pues más llamativo. Bueno, entonces, lo primero que voy a meter va a ser la sidra. Voy a meter también el paquetito este de polvorones con forma de árbol, que también vendían en Mercadona. Voy a meter los dos turrones. Ahí está. Los dos sacitos de carbón. Las dos toallitas estas, esponjitas, que compré en Aromas Artesanales. Ahí. Y ahí. Y las dos piruletas. Me falta un turrón de chocolate, que tengo que meter, ¿vale? Ahí está. Así. Y os voy a enseñar, pues, cómo queda la cesta. Bueno, ahí estáis viendo cómo queda la cestita. Con todas las cositas, ¿vale? Yo creo que tiene bastante buena pintilla. Y ahora cerrarla y a ponerla una notita con un crisma. Pues nada más. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!